Las únicas no tengo son las botas, que me las van a dar ahora porque no había número para mí. Pero el pantalón térmico, tengo unas calzas abajo, un pólar abajo del... Con los guantes no puedo manipular el cierre, nada. Pero hay un pólar abajo de esta campera naranja. Y nadie puede descender en la Antártida sin este equipo. Insisto, ahora el día está muy lindo, la sensación térmica es apenas 8, 10 grados bajo cero. Pero normalmente sensaciones térmicas de 15, 20, bajo cero, que harían bastante mal a las personas que no tienen todo este equipamiento. Si ustedes ven, estamos todos vestidos igual. Iguales, claro. Algunos de amarillo, otros de naranja, pero con el mismo equipamiento, los mismos pantalones. Te voy a pedir un favor para el final, para esta despedida. Fue creo que uno de los momentos relax mágicos que hemos tenido en el mismo tiempo. Te transmito la cantidad de mensajes que nos están llegando de gente que está muy emocionada. Hace un rato te escuchamos y la voz se te quebraba cuando nos mostraste por primera vez ahí las imágenes. Y si es posible que con esa imagen, con esa belleza que tenés ahí para mostrarnos y con la bandera argentina, vos hagas el cierre de este momento relax. Y así nos emocionamos junto con vos, porque la verdad es que tenemos piel de gallina en todo momento. Y escucharte a vos, con la voz quebrada, a nosotros nos emocionó de una manera increíble. Bueno, mira, ya no puedo seguir, porque yo siempre digo, viste, como esas personas que decimos no creer en Dios y después estamos diciendo Dios mío cada rato. Muchas veces los símbolos patrios, el himno nacional, la bandera argentina, pueden llegar a sonar huecos, vacíos de significado, tan rutinarios, lo cantamos en los actos del colegio, que no le damos la bola correspondiente. Pero cuando vos estás en un territorio tan lejano, tan lejano y tan tuyo, porque acá casi no hay habitantes permanentes, la gente viene y se va, viene y se va, viene y se va. O sea, es de todos y no es de nadie a la vez. Y está tan lejos que la única dueña de esto es esa bandera que van a ver ustedes ahí arriba, con el helicóptero detrás, que es una imagen fantástica, trayendo víveres y medicamentos para esta zona. Es la República Argentina, es el país que mal que mal nos cobija a todos y nos quiere a todos. No puedo decir más que eso. Un aplauso. Un aplauso. Qué emoción que transmití. Gracias, Jorge. Qué bueno. Qué me suena. Quiero dar la pausa.